Hola, hola mis amigos de YouTube. Estamos aquí de nuevo en esta tercera parte de nuestra serie de Hora de Aventura con Finn el Humano y Jake el Perro. Recordemos que la última vez salvamos a la princesa, la dulce princesa, y ahora pues vamos a continuar con esta aventura. Todos se han tomado muy en serio el papel de ser piratas. No podemos manejar a la princesa, pero sí podemos verla allá en el fondo. Y también hemos hecho algunas misiones secundarias donde hemos rescatado algunos dulcecitos. Entonces tenemos que llevar como misión principal la corona. Entonces vamos. Lo primero es salir de aquí al bosque oscuro, ¿no? ¿No? Oh, ¿piratas? ¿Barcos piratas? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Cuando atacamos un barco pirata, pues empieza una lucha, ¿no? Bueno, vamos. ¡Uff! ¡Qué daño que hacen! Bastante. ¡Qué bien! Nos hacen mucho daño. La defensa de Finn está bastante baja. Vamos a hacer... No, no. Vamos a hacer un ataque especial con ella. Y aún así no les quita mucho. Pobre Marceline. También le bajaron la defensa. Vamos a ver qué podemos hacer con... Esta técnica la adquirí es nueva. No sé exactamente para qué funciona. Supongo que es un escudo, pero no sé si... Solo lo aplica para él o para todos. Vamos a usar el perro rank. No. Mejor usemos el tornado. Hizo muy poco daño. No nos sirvió de nada. Vamos, vamos. Estos piratas son un poco... ...complicaditos. Tienen bastante vida. Y hacen dos veces daño, por decirlo así. Bueno, vamos a terminar. Vamos a dar el último golpe con... ...con Marceline. Perfecto. Listo. Quiero curarlos. Voy a usar la manzanita. Porque si no es lo oscuro. Me encuentro con otros piratas. Y no sé después qué hacer aquí. Bueno, creo que tenemos que salir de acá. Y no encuentro la forma de salir. Espero verla. Espero encontrarla. No sé si será por acá. Sí. Parece que sí. Esta es la salida. Y ahora debemos dirigirnos. Encontrar... ...al rey helado, ¿no? No sé si vamos bien por acá. Pero creo que sí. Pues al igual... ...el reino helado, pues... ...tiene... ...mucho hielo. Así que... ...sí, vamos muy bien por ahí. Bueno, la verdad no sé qué les ha parecido la historia hasta el momento. Pero yo la he disfrutado bastante. Es muy divertida. Con ese humor característico de lo que es Hora de Aventura. Y no, pues los personajes. Muy bien cuidados. Los dibujos. Obviamente, pues pasarlos a... ...a un afecto entre... Darle una tridimensionalidad. Pues en cierto modo es un poco... ...complejo, pero... ...pero me gusta. ¡Suscríbete al canal! Parece que funcionó. Buena suerte, Simon. Jake y yo tenemos que volver a descubrir... ...qué ha causado este malo en el primer lugar. Hey, antes de que ustedes vayan... ...un Gunter y sus hermanos todavía están missing. ¿Podrías los pegar y llevarlos a algún lugar seguro, si los vean? Podemos traerlos de vuelta aquí. No, solo llegan a la pierna... ...o accidentemente se caen en una pared o algo. Estarías sorprendido por lo que se pasa. Hay una isla de ice por ahí. Estarán seguros ahí hasta que pueda pegarlos. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, Jake! ¡Vamos a P.B. back to the Candy Kingdom! Bueno, parece que como misión secundaria tenemos que rescatar unos pingüinos y los vamos viendo por ahí. Pero bueno, para hacer eso pues ya esto es una tarea secundaria. Una tarea secundaria. Y de por si no sé... No recuerdo dónde están los pingüinos. Creo que están en el reino... En el dulce reino. ¡Ay, no puede ser! Bueno, listo. Ahora vamos a llevar a la dulce princesa a su casita. ¿Y por dónde debemos salir? Creo que por ahí. Vamos a ver. Y comienza alguna nueva canción. Son muy útiles las habilidades de todos. O sea, supieron en el juego darle un toque bastante atractivo a todo lo que cada uno puede hacer, ¿no? Bueno, creo que... No sé, nos estamos yendo por otro lado. O si estamos yendo para... Pues acá nos muestra la brújula que sí, pero no sé. No sé si estamos bien. Si vamos bien. Aquí el mar se puso un poco... Un poco, no sé, como fuerte. Pero... No, mentiras. Si estamos llegando al dulce reino. Ya reconozco el camino. Y llegamos. Y lo bueno es que vamos a desembarcar dos dulcecitos que traíamos por ahí. Que habíamos rescatado. Entonces eso también es bueno. Y vamos a ver qué misión principal resulta de aquí. Gracias por el lugar, chicos. ¿Tienes idea dónde vas a ir next? Hmm. I'm thinking maybe all this has something to do with the Fire Kingdom. I'm also thinking Flame King might have gotten tired of ruling chipmunks and decided to start melting stuff. Like you said, speculating. We should check it out. There's no way to get to the Fire Kingdom right now. There are huge steam geysers blocking the way. You'd never get around them. Bet BMO's navigation app could get us through. Hey, we should probably think about putting Find BMO on our agenda at some point. In the meantime, why don't you try to track down Fern? He's probably still somewhere in the evil forest. And maybe you can find out what's up with the Pirates while you're at it. Sounds like a plan. Peabobs, you want to come with? Nah, thanks. Things tend to get totally fluby-wonkers if I'm away from the Candy Kingdom for too long during a crisis. But let me know what you find. And don't get captured by pirates. Well, they're passing a lot of things in the Cruiser Reino. That seems to be that they need to be the Princess and if they become crazy. Well, we have a mission. I'm going to search for a Firm. And I don't know where it is, but I think we have to go back to the Dark Forest. So, let's go for them. Let's see. Okay. Let's go for them. Let's go for them now. Let's go for those of us here with the Fire in the byproduct. Okay. So, let's go for that. Let's go for them to become the Dark Forest. Let's go for them. Let's go there to go forever again. Okay, let's go for those. Let's try for them to be a chair. si vamos bien espero que vayamos bien si vamos bien bueno y quien ha probado ya el juego como les ha ido me gustaría saber sus opiniones respecto a como les ha ido con el juego si lo han jugado en otro tipo de plataforma me encantaría saber eso sobre como les ha ido con ello y que me compartan pues esos datos no creo que estamos perdidos no mentiras hay pedazos aquí de hielo pero no estamos mal no estamos mal estamos bien sino que esto es como misiones secundarias parece ser pero no es nada malo vamos bien vamos bien si vamos bien pensé que nos habíamos perdido porque al igual el mapa si es amplio y aunque tiene la brujula creo que eso si es de pronto una falla una falla del juego o en el diseño del juego y es que no tiene como o sea pues sé que no necesita indicaciones pero si hay posibilidad que uno se pierda porque pues el mapa tiene mucho decorado mucha cosa ya entramos al bosque oscuro de nuevo que por cierto es bastante oscuro listo vamos allá a ver que nos espera otro barco pirata bueno que pasa si lo atacamos podemos atacarlo ah no 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 el barco es de alguien y tenemos que ir por ese alguien o sea alguien alguien más desembarcó y eso es lo que vamos a ver vamos entonces listo hemos vuelto ah miren los pingüinitos que tenemos que rescatar vamos a dejarlos allá listo vamos a ver que podemos comprar porque es bastante importante los ítems acá uno piensa y subestima mucho los ítems y no 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 son bastante importantes especialmente los de cura de grupo es bueno aprovechar el dinero y conseguirlos estos ítems y lo que son las pilas me gustan mucho estas pilas son las me gustan mucho listo quiero hacer algunos ajustes en los personajes creo que voy a darle un poquito más de vida a Marcelina a Marcelina listo listo bueno hacia dónde tenemos que ir tenemos que ir allá ir derecho mejor dicho ir derecho ir derecho si allá está alumbrando vamos Finn vamos Finn corre amigo corre eso estoy bien uy qué pasó piratas tienen a Beemo una lucha una lucha bueno probemos recarguemos recarguemos a nuestros personajes y utilicemos algunas de las habilidades de ellos quiero utilizar el muro el muro de bueno estos son todos del mismo nivel pero tienen menos vida estos entonces comencemos con estos pequeñines se están quitando demasiada vida no sé si es que no lo he no he hecho crecer mis personajes lo suficiente esta es la especial de Marcelina se convierte en un hombre lobo y empieza a atacar a todos no sé cuánto efecto tiene esa habilidad pero bueno vamos primero a curar a Finn y vamos a usar el muro de Jake quiero ver qué efecto tiene miren protege a un héroe de ser atacado con un señuelo Jake recibirá algunos daños con cada impacto y otro que dice protege a dos héroes de ser atacados con señuelos Jake recibirá algunos daños con cada impacto por momento protegemos solo a uno que sería a Finn y miren esta habilidad tan increíble que tiene Finn o sea hace daño a dos enemigos y miren lo chévere que queda el efecto que hace tan buenísimo miren 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 y como son débiles miren uff quedó diferentes efectos sobre ellos la patica de Jake me impresiona creando el clon ah pero no 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 es no es permanente solo dura un turno y ya y si no pues no si no lo atacan no 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 hace mucho y utilicemos la sobre este listo ya vencimos a uno de los de los más grandes ahora utilicemos la aplanadora de Jake uff que bien que bien que bien atacó con ellos solo aplástalos si 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 uff se curaron se curaron se curaron se curaron ay pobre Jake lo están golpeando ah perdió los nervios creo que cuando pierden los nervios no se puede controlar al personaje vamos a quemar a estos ajá cuando pierden los nervios no tenemos control sobre Jake es mejor curarlo osea algo que me gusta de de estos combates por turnos es que ellos pueden utilizar un ítem y hacer un ataque o alguna habilidad como defenderse es decir pueden hacer llamamolo dos cosas en un turno eso no lo sabía al principio y por lo general yo lo que hacía era luchar para no gastar los turnos curándome bueno tenemos que salvar a Bimo pero no se esto esto está bloqueado entonces tenemos que seguir por acá y lo más probable es que nos toque enfrentarnos a al pequeñín de rosa ya uy 666 monedas creo que estamos cerca Bimo Bimo está adentro allá hay algunos bueno vamos a usar las monedas vamos a usar las monedas para hacer algunas mejoras de nuestros personajes vamos a aumentar un poquito más la vida de Finn el Jake ya está al máximo no podemos aumentarla más listo y ah no perdón creo que tendría que curarlos poco para que todos estén equilibrados en vida por lo menos listo vengan por mi vengan por mi amigos que lucha vamos a estos vamos a intentarlos vencerlos más rápido vamos a utilizar por ejemplo esta técnica ah pero es sólo un es sólo un enemigo pensé que eran dos gasté eso innecesariamente y ahí fue vencidos estamos como a la mitad de experiencia para llegar a nivel 6 la verdad es que no sé cómo se llega ahí no sé cómo se llega ahí a ese lugar parece que la forma de de entrar a salvar a Primo es subiendo por acá dando toda la vuelta y pasando ese puente así que sí nos toca subirnos aquí ven perritos suben los uuuhu que y a ok miren miren En estos tornillitos tenemos que pararnos Y debemos dejar a cada uno de los personajes Para que se pueda abrir la puerta O se pueda abrir algo en específico Entonces vamos a dejar quieto a Jay Ah, Finn Ah, no, mire, mire también lo que podemos hacer Ah, no, no, no Eso sale solo si estamos ahí Entonces sí nos toca quedarnos ¿Y ahora dice qué? Jalar las palancas Con eso abrimos la jaula donde le estaba Y ahora tenemos que... ¿Alguien tiene que quedarse aquí? Ajá Vamos, Marceline Ahora te toca... Es tu turno Y ahora abrimos la parte superior De la jaula donde le estaba atrapado Y supongo que ahora ya podemos Soltarlos a todos Ay, no, no, no Tienen que... Ah, no puede ser No puede ser O sea, no... Nos toca solamente con un personaje Y en este caso sería Marceline Vamos a ver entonces porque parece que nos va a tocar enfrentarnos a los personajes solos No... Ah, bueno, listo Ya entendí aquí que tengo que hacer Empujar la piedra Y con eso podemos lograr abrir El puente Listo Listo Por fin Vimo subió Pero algo nos va a esperar Eso no creo que sea tan fácil Haber salvado a Vimo Alguien nos va a hacer daño Y nos va a atacar Vamos a enfrentarnos a un jefe Ha, ya totalmente lame landlosers Vengo a más o menos No,, no, no Si, es tan fácil No me necesitamos No, 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 no Y me necesitamos Voy a encontrar Otros No, no, no Solo se alimentan A ver No, no, no Ouvimos No, no, no No, no, no Shiver! Arrrmighty! Beemo, while you were with the pirates, did you see Fern? No, they said that he went to the Fire Kingdom to look for his friend. The only other thing the pirates talked about was apasing the Lumpy Pirate Queen. Ah, great. What does LSP want now? No! Lumpy Space Princess is not the Pirate Queen. She's the Pirate Princess. The Pirate Queen is the big mama varmint. Who explains all the varmints we've seen? PB and I trapped those things in a mine, but the flood must have let them escape. That mother varmint is super dangerous. Bring her on. Me and Jake are ready. The Pirate Queen is not here either. The pirates say she's gone to take revenge on the protector of the orange food. Ponnabelle, guys, that thing is on the way to the Candy Kingdom. We have to stop it. Come on everybody, let's get out of here. Aye aye sir. Get back and save Bonabelle. Listo, we have a Vimo in our team. We have a Vimo in our team. And we have a Vimo in our team. Vimo in our team. bueno no puede decir que exactamente o sea que exactamente esto vayan a ser los cuatro personajes del juego o sea puede que a futuro tengamos más o más más personajes que se intercambien o puede que estos sean los únicos pero lo que se me hace interesante es que ahora se nos ha unido uno nuevo y que pues vamos a ver cómo nos va con él como ya les dije pues acá hay algunas misiones secundarias pero pues no voy a realizarlas a menos que sean básicas o rápidas de desarrollar pero por el momento lo que voy a hacer es seguir con el progreso de la misión no entonces vamos a ir a al reino dulce porque pues la princesa está en peligro no entonces vamos a ver vamos vamos aquí estaba el barco que hace un momento estaba no pero ya no lo estaba así que ahí era donde estaban ellos bueno listo empecemos de nuevo a salir de acá para buscar a chuchelania o bueno el reino dulce ya no sé empiezas a hablar como las traducciones que le hacen aquí al al juego quiero ver en las habilidades de bimo quiero ver qué habilidades que habilidades nos 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 da bimo incluso ya podemos ver ahí en la parte inferior la tablita y están los cuatro personajes ya todos ocupan un espacio por decirlo así me gusta me gusta estos juegos para un juego de mundo abierto no sólo no no siempre la cuestión es de pronto agregar un poco de misiones y agregar un apartado gráfico sorprendente me gusta es que haya aventura que haya una historia y allá viene un barco vamos a probar las habilidades de bimo hay bimo tiene muy poquita vida no lo vas a matar con un solo golpe no hay si graves porque no ni vamos a poderlo probar dice baile rapero festivo habilidad definitiva llena el indicador definitivo de bimo dejando que se use objetos de la mochila cuando el indicador se llene podrás activar un baile festivo para curar sanar y potenciar el equipo o sea vivo es acá el sanador es el curador es el que protege al resto del equipo con curas no en es el paladín entonces en este caso vimos enfocar es en eso en utilizar objetos de la mochila o sea hay que usarlos a usarlos pues sería entonces no saber darle 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 uso a esas habilidades que él tiene ajá y se llena bien la barrita no se llena tan mal mire tiene una habilidad que nos agrega más energía ay qué bien eso es muy bueno vamos a usar este este también es nuevo impacta varios enemigos mire mire los a todos qué cosa tan increíble es un daño tremendo vamos fin termina con la vida de ellos ay dios pobre bimo quiero ver si la vida si la habilidad de bimo se activa solo con cuando él usa elementos de la mochila o también si otros personajes usan elementos de sus respectivas mochilas quiero ver cómo ataca bimo ay no no vuelve absolutamente nada y eso es como se ha hecho listo vamos dos barcos piratas de siete no sé qué pasará cuando completemos todo pero ya veo por allá el reino ya veo el reino dulce vamos 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 llegando vamos a ver qué habrá pasado acá lo más probable es que nos enfrentemos a algún tipo de jefe vamos a coger esa cajita listo ahora sí ensenbarquemos uy miren lo que nos espera bueno cubrémoslos y quiero ver claro es que vivimos nivel 2 por eso no no tiene tanto daño vamos a ver qué le podemos mejorar mejoramos la estabilidad y de pronto la capacidad de esquivar por lo menos y veamos qué especiales tiene apps de bimo las apps de bimo se han mejorado completamente pero no sé qué apps tiene nos toca probarlas bueno creo que vamos a acabar con ellos bastante rápido vamos a usar un objeto de la mochila y quiero ver si también nos afecta afecta la habilidad de bimo juguemos por ejemplo a él no no sólo debe ser si él lo usa estos bichos son ciegos y feos me hacen pensar en los leakers de recién iba quiero usar una app de bimo bueno primero usamos la mochila claro está y utilicemos la una de las apps de él quiero ver qué nos ofrecen revela los puntos fuertes y habilidades secretos de un enemigo interesante o sea nos permite saber qué habilidades tiene hace que un enemigo pierda los nervios pero entonces lo empieza a atacar a él eso es un peligro hace que un enemigo quede empanado interesante bimo tiene dos cosas principales es un personaje para curas y o sea para lo que llaman bonus y malus no lo que hagamos es crecer energía uff una triple muerte llamaría eso subimos de nivel con bimo eso es muy grande no sé si somos capaces de vencerla creo que vamos a tener que mejorar nuestros personajes lo mayor posible si mire nos toca enfrentarnos a ella y la verdad es que no sé si seamos capaces de enfrentarla lo suficiente me da cosa porque a bimo nos lo van a matar muy muy fácil qué vamos a hacer bueno esperamos que ese personaje sea fácil de manejar porque si no fácil de derrotar si no perderemos para qué son esas super lágrimas de cíclope veamos super lágrimas de cíclope que debilidad tienen restaura toda la salud de un enorme mire eso es interesante bueno vamos a ver si nos sale algo más por acá listo creo que intencionalmente esas super lágrimas salieron ahí por alguna razón y ya sabemos cuál es vamos allá bueno primero comencemos recargando la energía para de una vez empezar a utilizar habilidades especiales es lo más adecuado nos toca es vencerlo con solo habilidades especiales vamos a ver qué tal con los ataques helios es débil listo perfecto oh tiene tres partes mira un brazo o sea es un solo personaje pero tiene tres elementos que hay que derrotar dos brazos y la cabeza vamos a ver si también es débil hacia el fuego vamos uy que bien que bien bueno vimos utiliza un ítem y danos energía a la vez vamos vamos listo sin un brazo que bien que bien es que ya le quitamos un brazo pero no nos ataca algo me dice que va a ser un ataque algún tipo de ataque masivo y nos va a dejar ahorita débiles o que puede recuperar los brazos también puede ser o que puede recuperar los brazos también puede ser ven un ataque masivo como 300 de daño intento hacer ahí que recargue la vida de fin y hagamos que vimos no no usemos la especial porque no la necesitamos en este momento que recargue energía del equipo y vamos 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 ay no fallo jajaja listo sin un brazo solo le queda su cabecita bueno vimos no se que te voy a poner a hacer porque todavía no necesito tu habilidad pero podríamos darle un buen un bonus ataques de hielo vamos a dárselo pues a marceline que ella tiene ella no tiene ataques de hielo y que eso haga daño la cabeza es lo mas difícil de derrotar tiene bastante vida 4200 ah el daño físico también es eficaz este jefe es bastante periós y me da cosa es que le nazcan de nuevo los brazos no se o esta muy fácil o de verdad el monstruo no ha utilizado su verdadera habilidad o sus verdaderas habilidades los golpes físicos también son eficaces ya casi ya casi estamos por la mitad ay no va a invocar bichos va a invocar bichos si sabía que algo iba a sacar el bicho como tal no hace daño pero depende de otros para hacer daño uff duro duro aunque son de nivel 1 son fáciles de matar y se nos van a ir contra bichos bueno vamos a hacer que bichos apeste para que a el no lo ataque estos ataques bomba son bastante dañinos hacen mucho daño y hizo que estos personajes son de nivel 1 y lo volvieron a hacer ahorita si podemos utilizar la habilidad y curarlos a todos listo por fin vamos a aplastar a todos estos bichos listo todos de una y vamos a utilizar la habilidad no 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 ataques de hielo es lo que hace daño verdaderamente y curemos a nuestros amigos jajaja miren ese rap y aumentó como que el daño que hacen los ataques especiales vamos a ver si es verdad si uff claro hace como el doble de daño vamos a utilizar ese guantelete vamos a utilizar ese guantelete si le esta haciendo daño si, si le hizo daño pensé que no le hubiera hecho daño lo vencimos lo vencimos vamos Bimo atácalo atácalo y acaba con el ay no pensé que una vez Bimo lo iba a atacar ay no invoco esos bichos no podemos atacarla directamente a ella hay que acabar con ellos primero perfecta perfecta esa habilidad era la perfecta para acabar con ellos y adiós amigo te vas hemos ganado siento que fue más fácil vencer a este bicho que a Fern uy Bimo subió a nivel 4 subió super rápido Mami no 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 y que ustedes se concentren en lo que es uy miren lo que pasó con, ah no está abajo y para que ustedes puedan seguir viendo la historia principal con más tranquilidad espero que les haya gustado esta serie que les esté gustando, que les haya gustado este capítulo recuerden que yo soy Fideble Micrus síganme por favor activen la campanita den todas las sugerencias que quieran comenten en la caja de comentarios y estaré atento a todo lo que ustedes digan entonces nos vemos en un próximo capítulo hasta luego